Man, listo mi gente Y miren que tal se ve Ahorita no se ve tanto, pero Si me pongo aca, por aqui, por el solcito Hola que tal gente de Youtube Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia... Hoy de hoy vamos a hacer un nuevo diseño Vamos a hacer un diseño para echar guiso La corazonada esta invito, la tengo a ella en casa No voy a echar mas guiso con ella hasta que no me quede, claro La corazonada esta invito Hemos quemado 10 chichigua si no me equivoco Que no hemos llevado 3 con esa misma Con la corazonada, asi que hoy vamos a hacer otro diseño Para echar guiso, a ver quien me la lleva Quien me la quiere mas, o si yo soy un mito Asi que mi gente vamos a hacer un nuevo diseño en el dia de hoy Espero que les guste mucho este video Y empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a hacerle triángulos en todos estos lados de acá a ver qué tal queda yo espero que quede súper bien yo también espero que quede bien así que yo espero también que le guste y vamos a ver qué tal diseño triangular vamos a ver estrella triangulada se va a llamar este diseño así que vamos a empezar de aquí arriba vamos a hacer todos los triángulos para adentro cuando ya una vez hagamos todos los triángulos ven que parece una estrella vamos a limpiar los más cerca posible lo más cerca posible de los bandones para que solamente quede la línea negra sería algo así como como que yo venga acá y así nos vendría quedando ven limpiamos todo entonces ahora acá amarramos todo los lados todos los lados y vamos a ver qué tal que de este diseño le vamos a llamar la estrella triangulada porque la estrella triangulada estrella triangulada invertida porque cuando hacemos una estrella sabemos que sabemos que dejamos todo este lado de aquí verdad en este caso solamente vamos a dejar estos lados de aquí para luego jalarlo como si fuera un abanico lo único va a ser inverso ahora vamos a amarrar a ver qué tal va a quedar esto y 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 bueno mi gente miren que tal ha quedado esto como ustedes pueden ver viene siendo una estrella pero esta vez es triangulada vamos a terminarla a ver qué tal verdad vamos a terminar a ver qué tal se va a ver ya con todo y lo que va a ser este vídeo más épico más épico es que la vamos a borrar de rosado así que vamos a ver qué tal vamos a borrarla y a ver qué pasa y y y y y y y y y listo mi gente y miren qué tal se ve ahorita no se ve tanto pero si lo pongo acá por aquí por el solcito mirenlo ahí el diseño esta es nuestra estrella triangular es lo que por ver en el aire y puede ser que se cierre pero puede ser que no también así que miren ahí donde la tenemos hecha espero que les guste mucho que aprendan a hacerla ahora yo le voy a hacer las tres aletas que faltan de negro a volar así que vamos a ver qué es lo que bueno mi gente vamos a volar lo que es la estrella triangular ya le he hecho la lenta le he puesto las bolas les guste los premios espero que les guste muchísimo coger sus bolas de una vez y nada dejen en su comentario ahí abajo que le guste le quedamos en los próximos videos vamos a darle la vuelta a buscar ese chapa venga Gente, te capo, te capo, te capo. Te capo. Te capo. I'm a simple man, don't wanna complicate ya, complicate ya. I'm a simple man, don't wanna complicate ya, complicate ya. I'm a simple man. Se ve muchísimo. Se ve durísima, durísima, durísima. Se ve durísima, durísima, durísima. Se ve durísima, durísima. Se ve durísima. Se ve durísima, durísima. Se ve durísima, durísima.